Hay una pugna, una competencia espontánea y natural aquí frente al Everhune Community Center en Cary entre Colombia y México, señores. Está mostrando su poderío, su color, su música, su arte. Dando una muestra de que los países se hermanan a través de las manifestaciones culturales. Yo soy Corín Villalobos y siento un gran orgullo como latina y representante del periódico La Conexión y USA de estar trayéndoles a ustedes este duelo, interesante duelo que ha mantenido cautivos a todos los asistentes al desfile de Día de Reyes del Centro de Arte y Cultura de Amandel. ¡Venga, los pares! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! Ahí detrás está la barra de Colombia. ¡México! ¡México! Diciendo México, los colombianos gritando México. Felices de ver tanto despliegue colorido. Felices de pertenecer a un solo territorio. Latinoamérica. ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! Así suena Latinoamérica. ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! están invitando a Puerto Rico al duelo a ver si Puerto Rico muestra lo que tiene se va sumando el de la música a bailar también empezaron poquitos y ya se han venido uniendo como son las fiestas en nuestros países a ver si Puerto Rico muestra lo que tiene se va sumando el de la música a bailar también